Bueno, vamos con el tip de emprendimiento de hoy. Muchas veces cuando me preguntan sobre cómo hacer networking, cómo mostrarse uno cuando está conectando con otras personas, yo siempre digo lo mismo. Hay dos partes súper, súper importantes. La primera es la calidez y la segunda es la vulnerabilidad. Estas dos cosas que nos cuestan tanto. La primera, la calidez, no es lo mismo decir pásame esto, please, que por favor, ¿me podrías pasar esto? Es que me hace mucha ilusión o es que me hace sentir fenomenal. Has dicho las dos frases con please, por favor y demás, aparentemente parecen las dos cálidas, pero si te fijas, la segunda tiene un envoltorio como más bonito que hace que sea más cálido. Todo esto te lo cuento porque yo he tenido que aprenderlo, porque yo soy muy directa, muy concisa, muy práctica y hay veces que voy por la línea recta y muchas veces la gente me dice ¡Ostras, Johanna! Es que a mí me pasa muy a menudo, ¿no? Que yo a mis amigos de más confianza les doy el móvil y les digo ¡Hazme una foto! ¡Ostras, hazme una foto! No, Johanna, yo encantada de hacerte una foto, pero dímelo con un poquito más de calidez, ¿no? Bueno, pues esto para un montón de situaciones, sobre todo cuando tenemos confianza o cuando nos da vergüenza, muchas veces vamos por la vía directa o cuando tenemos prisa y ¡Ostras! hay que ponerle un poquito de envoltorio y de calidez. Y esta calidez pasa por decir ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te gustaría eso? ¿Por qué me hace ilusión? ¿Por qué? No sé, por lo que se te ocurra, ¿no? Creo que poner ese envoltorio que hace que la otra persona lo reciba como ¡Ostras! voy a ayudar a esta persona y como a todos nos encanta ayudar y nos hace sentir muy bien, incluso a la gente que cree que no le gusta ayudar porque dice ¡Mira, yo tengo mucho trabajo! No estoy para tonterías. Es cuando ayudas, te sientes tan bien que es guay. Entonces, yo en mis charlas de networking muchas veces digo que todos somos egoístas, que todos vamos a lo que vamos y si no sacamos algo en claro, algo de beneficio, pues esto no funciona y está bien reconocerlo. Es un egoísmo positivo, ¿no? Ayudando al otro. Entonces, vamos a envolver las frases con un poco más de cálidez, de envoltorio bonito para que llegue el mensaje a la otra persona y aunque seamos muy directos, muy concisos y muy demás, siempre viene bien decir las cosas bonitas. La otra parte es la naturalidad. Es decir, si yo te cuento ahora esta anécdota de cómo yo hay veces que a mis amigos les pido una foto, realmente estoy conectando con mi autenticidad, como soy y te estoy a la vez diciendo que no soy perfecta. Y esto, pues conecta un montón, ¿no? Porque todos tratamos de dar la mejor imagen de profesionalidad, de que lo hacemos todo muy bien y demás. Y esto al final es un rollazo, ¿vale? Porque para eso ya tenemos las películas, para eso ya tenemos las revistas, que ya nos hacen sentir a muchas personas como mal de ¡Ostras, yo no soy así de perfecta! Bueno, es que no hay nadie perfecto, no hay nadie normal. Todos tenemos nuestras cosas buenas y malas. Y reconocerlas y decirlas con naturalidad conecta muchísimo. Así que te animo a que a partir de ahora trates de decir las cosas con más naturalidad, con más calidez y que le pongas un punto de vulnerabilidad. De esta manera vas a conectar mucho más, ¿vale? Bueno, espero que apliques alguno de estos consejos. Si te ha gustado lo que te he contado, por favor, deja un mensajito aquí abajo que me hará mucha ilusión, aparte de tu opinión, porque a lo mejor aportas más información y yo también aprendo, ¿vale? Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente tip. ¡Mua!